Bueno, queremos hacerte una entrevista cortita, Sebastián. ¿Cómo ves mañana las mil y las dos mil guineas? Ah, no sabía que mañana se corrían las mil y las dos mil guineas. No, no, no tenía ni idea. Bueno, ¿y usted que también está acá? No sé ni quiénes corren. ¿Y hoy? ¿Cómo fue el día de hoy? Me interesa acertar el PIV4 final. ¿A qué te interesa vos? ¿Tiene una fija acá para...? No, no tenemos nada. No, 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 retira, te muestro, retira. Bueno, y pará porque queda robito, queda robito. ¿Cuánto? Pará, pará.